A todos los provincianos también Anda gente que chuviste aquí también, ¿no? Imagina Purinki Ancha Soma Everybody Esta cajita que toco Viva vida Tiene boca y sabe hablar Mi bien, verdad y mi dolor Solo le faltan los ojos Viva vida Para ayudarme a llorar Mi bien, verdad y mi dolor Rey de querer Rey de adorar Rey de llevar A donde Nadie nos puede encontrar Tan solo muriendo yo Te he olvidado 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 Tan solo muriendo yo 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 Tan solo muriendo yo